¿Quieres aprender cómo usar la manipulación de energía para tu beneficio directamente de un mazón de grado 33? Se dice que la Tierra es un gran imán. Las características magnéticas de nuestro planeta fueron estudiadas y utilizadas por el hombre desde tiempos remotos. Gracias a ello, se conoce la influencia que ejerce el campo magnético de la Tierra sobre todos los organismos vivientes como los humanos, animales y vegetales. Así que el desarrollo de la vida está indudablemente ligado a las radiaciones magnéticas y todos los organismos vivos son afectados, para bien o para mal, por este fenómeno. Asimismo, el cuerpo humano es una máquina electromagnética, cuya fuente energética principal se origina en el magnetismo terrestre, aunque esta no es la única vía. Sin embargo, el ser humano es capaz de influenciar en su propia energía y magnetismo para lograr un bienestar holístico, lo cual ha sido uno de los conocimientos de la masonería ocultos por miles de años. Entonces, quédate hasta el final del video para aprender a aprovechar tu campo magnético y la energía que te rodea con esta increíble explicación por parte del mazón del grado 33, Manley Palmer Hall, autor y conferencista canadiense famoso por sus obras de ocultismo, mitología y religión. Los primeros conocimientos sobre la naturaleza del magnetismo y su estudio se remontan al Antiguo Egipto, donde lo utilizaban principalmente para la sanación. Asimismo, los griegos, los árabes y los chinos también poseían conocimientos sobre el magnetismo, estos últimos gracias al descubrimiento de la brújula. Por su parte, el reconocido Pitágoras nos ofreció información al respecto que no fue tomada en cuenta por muchos, y no fue sino hasta el siglo XVII, que ganó mayor atención gracias al rosacrucismo, quienes en conjunto a los hermetistas y los alquimistas manejaban conocimientos de la teoría magnética. Por otra parte, la teoría magnética se basa en que lo que se denomina aire vacío en realidad no está vacío. De hecho, es algo más complejo que sus componentes como el oxígeno, el helio, el nitrógeno y demás, ya que el aire en sí mismo es una sustancia, la cual es la más utilizada después de todos los elementos que conocemos. Y esta constituye un gran campo de energía magnética, tan importante que es imposible estimarla. La atmósfera lleva el magnetismo del Sol y es afectado por él, pero cada uno de estos planetas es también un campo de energía magnética, que nosotros recibimos a través del aire. Un claro ejemplo de esto es la televisión, ya que el aire transporta las ondas que nos permiten ver todo tipo y cantidad de programas al mismo tiempo, las cuales pueden intercalarse, pero cada una se mantiene diferenciada por separado, como si se moviera en un canal o circuito propio. Se puede decir entonces que este agente misterioso está en presencia y forma parte de todo lo que somos en todo momento. Y este campo magnético se trata de un área de energía que forma una envoltura atmosférica alrededor de nuestro cuerpo físico, como si fuera un cascarón, y se extiende de tres a cinco pies en todas las direcciones. Ahora bien, este campo de energía es de gran importancia para nosotros, incluso se le considera la base de la virtud ya que puede influir en nuestra realidad, así como un poder protector sobre nuestro estado de ánimo, nuestras emociones, pensamientos y actitudes. Por lo que este campo magnético puede formar una gran protección si el individuo sigue las normas en el ámbito mental, emocional y físico. Es decir, puede mantenerlo sano y lo hace capaz de curar sus heridas fácilmente, recuperar el uso de funciones y órganos, sobrellevar las infecciones y todo tipo de malestares, y compensará cualquier tipo de limitación que tengamos física o mentalmente. Entonces, si el individuo cuida adecuadamente de su campo magnético, esto le traerá una variedad de ventajas para su bienestar general. Ahora bien, muchas personas no suelen prestar atención a estos campos magnéticos, así como hay otros que subestiman su poder cuando en realidad la supervivencia de nosotros como individuos depende de mantener la integridad de este flujo de energía en el campo magnético, cuya energía proviene del sol que se desplaza a través de una especie de tubo de energía en el campo magnético del universo. Ahora esta energía entra a través de la coronilla de nuestra cabeza, fluye por todo el cuerpo, es expulsada a través de los centros inferiores del cuerpo y por último es retomada de nuevo por el sol. Podemos considerar este proceso como una cápsula de vida de la cual debemos cuidar todo el tiempo. Sin embargo, el romper las reglas de la moralidad tiene grandes consecuencias que dañan nuestro flujo magnético. Así que para que no falle nuestro campo magnético es necesario seguir las leyes de la naturaleza, también conocidas como las leyes de Dios. Pero hay muchas indiferencias físicas que desgastan el poder de nuestro campo y reducen su integridad, como el vivir una vida desenfrenada y sin reglas, lo cual es muy común hoy en día. Asimismo, este campo puede ser destruido por nuestros miedos, actitudes, estados de ánimo o complejos de naturaleza negativa, e incluso las drogas, el alcohol, los narcóticos y todo tipo de sustancias nocivas pueden llegar a dañarlo. Por otro lado, estudiosos como Walter Kilner en su trabajo sobre la atmósfera humana y Edwin Bavitt, en su estudio del átomo, nos mostraron cómo este campo magnético rodea toda la estructura del cuerpo. Llegando a la conclusión de que cada parte del cuerpo tiene un campo magnético, cada unidad dentro del individuo tiene su supervivencia en una unidad de energía que está presente en la subdivisión más pequeña del espacio imaginable, incluso en el átomo más diminuto. En otras palabras, el oxígeno, los alimentos, la propia actividad celular, la actividad física y mental, el fluido de los líquidos y los factores bioquímicos constituyen una producción constante de energía biomagnética. Por todo ello, resulta comprensible que la aparición o cura de muchas enfermedades tengan como causa o como consecuencia cambios en el potencial biomagnético del organismo. Por lo tanto, es necesario comprender la virtud de mantener en armonía nuestro campo energético y seguir sus leyes. Ahora bien, la ley del campo energético resulta ser también la ley de la integridad, es decir, el campo energético es lo que establece el bien y el mal. Es por ello que tomar actitudes negativas o destructivas resulta nocivo para nuestro campo, así como ir contra los principios de una vida correcta, tener malos pensamientos, sentir emociones desagradables como el egoísmo, los vicios mencionados anteriormente, el incumplimiento de cualquier serie de normas. Y en resumen, formar parte de cualquier acción o concepto que atente contra el bien común y, por consiguiente, dañe el campo magnético, pero que son acciones sumamente normalizadas en el día a día. Cabe destacar que cada pequeña célula tiene sus propias responsabilidades morales. Por ejemplo, el estómago no es simplemente un órgano, es un organismo y tiene su propio campo magnético. Es algo vivo dentro del cuerpo humano. Este es el mismo caso con el resto de los órganos como el corazón, el cerebro, la estructura glandular, los intestinos, todo el sistema motor, el sistema nervioso, el sistema endócrino y demás partes de nuestro cuerpo. Son entidades de unidades magnéticas. Son parte de los organismos vivos que cooperan juntos para el bien común. Para aburrir a uno es desagradar a todos. Para neglar a uno es desagradar a todos. Cada de estos órganos tiene su propio campo en el cuerpo y todos estos campos juntos constituyen el gran campo magnético que se rodea a la persona completa. Para sanar adecuadamente estos problemas del campo magnético, había en Egipto un templo en el que practicaban un tipo de terapia que consistía en la contemplación de sólidos geométricos simétricos. Es decir, las imágenes de las terapias eran cubos, octágonos, dodecaedros y diversas formas matemáticas que situaban un altar para las personas que lo admiraban. Se consideraba terapéutico apreciar todos esos sólidos geométricos simétricos perfectos y completos en su estructura, porque al mirarlos aceptamos su energía como una realidad en nuestras vidas. Si un individuo mira un sólido geométrico, ve en él una proporción perfecta, y esta presencia entra de forma subconsciente en la vida de la persona. La energía de ese sólido es enviada a la conciencia en forma de un centro magnético benévolo. Además, se creía que estos sólidos de piedra aparentemente no estaban vivos, ya que eran objetos inanimados. Pero en realidad sí estaban vivos, ya que todas las fuerzas de la naturaleza, naturales o artificiales, poseen un campo magnético. Desde el átomo más pequeño hasta la galaxia más grande, los campos magnéticos están presentes en todos ellos y las reglas de cada uno deben ser obedecidas. Entonces, al observar esta armonía, este objeto que está en perfecto orden y corrección, nos permite mejorar y sanar. Lo cual ocurre en cualquier oportunidad que visualicemos la perfección como cuando admiramos la naturaleza que nos rodea, pues todas las cosas naturales son benevolentes. Sin embargo, la discordia y el desorden son inevitables, pero hay que saber que nos perjudica. Y cuando estos elementos perfectos son abusados, la mayoría de las veces por la humanidad, entonces estas benevolencias se pierden. Así que podemos vivir en un universo en el que todo está en armonía, si nosotros también lo estamos y no perjudicamos a lo que nos rodea. Ahora bien, se podría llegar a suponer que, al acercarnos a otra persona que esté fuera de armonía, podría perjudicarnos también. No obstante, el campo magnético que nos protege también tiene el poder de protegernos de cualquier campo magnético negativo que nos surja dentro de nosotros mismos. Es decir, no es posible contaminarnos por otras personas a menos que entreguemos nuestra integridad, ya sea por una debilidad intelectual o emocional, por parte de nosotros. Entonces, si cometemos faltas de cualquier tipo, debemos hacernos responsables por el efecto negativo de estos errores en nuestro propio campo magnético. Pueden llegar a afectar incluso las funciones de eliminación de desechos de nuestro cuerpo, las paredes intestinales y demás, haciendo que el individuo se enferme a causa de una mala disposición de desechos, lo cual para muchas personas es una señal de que hay algo mal. Pero en realidad, se ha enfermado porque ha dañado el campo magnético de su sistema digestivo, ha alterado una parte esencial de su propia naturaleza. Y si la alteración dura lo suficiente, el campo magnético se enferma lo suficiente, entonces podrías padecer dolencias crónicas durante un largo tiempo. Por lo que podemos entender que ningún individuo en realidad se enferma completamente por sí mismo, pero nunca completamente sin sí mismo. Así que todas estas unidades de hechos deben estar en armonía para poder mantenernos sanos. Cada reino de la naturaleza, como el mineral, el vegetal, el animal, se desarrollan dentro de este campo magnético propio. Y en todos estos reinos, este proceso de mantener la fe con integridad se convierte en el secreto natural de la seguridad, la supervivencia y la paz global. Pero el conflicto está en darnos cuenta de que detrás de los problemas en cualquier ámbito, ya sea de salud, de política, de religión, de filosofía, surgen debido a la falta de integridad. Y la integridad es simplemente mantener las leyes y reglas de los campos energéticos. Cada campo tiene sus propias integridades. Todas las integridades en todos los campos son compatibles. Y todas las faltas o desviaciones de la integridad en cualquiera o en todos los campos entran en conflicto entre sí constantemente. Los campos magnéticos son absolutamente honestos. No es posible volverlos deshonestos, como muchas personas. Lo único que podemos hacer es destruir o imitar la manifestación de su integridad. Entonces, si rompemos las reglas, perdemos el beneficio de esa energía en particular. Y cuando esto ocurre, se considera como un desperdicio o fracaso de algo bueno que se ha desarrollado, purificado e intensificado. Asimismo, este tipo de campos están en un estado de evolución constante al igual que la vida de la persona. Un individuo puede nacer con un cierto nivel de integridad magnética, pero si se evoluciona y se convierte en una mejor persona, fortaleciendo sus propios valores, será capaz de aprovechar esta sanadora energía magnética. Todo es cuestión de fortalecer gradualmente la integridad, para ajustarnos armoniosamente al principio de vida al que pertenecemos. Debemos entender que toda nuestra atmósfera y el mundo en el que nos encontramos es una masa de interacciones magnéticas, las cuales serán compatibles solo si éstas se tienen honestas y se rigen por la integridad. Y es importante tenerlo en cuenta, ya que si en el universo todos actuáramos en base a la integridad y las reglas para hacer el bien, entonces no existirían los problemas y enfermedades a las que nos enfrentamos actualmente. No olvides compartir el conocimiento, darle me gusta y dejarnos un comentario. Suscríbete y activa las notificaciones. Gracias por ver y hasta la próxima.